Me conozco tu debilidad Y como haces para devolverme Si no soy mañana tal vez Pero algún día vas a tenerme Tengo la capacidad Sigueme a desentenderte Yo sé lo que hay en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto Tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste para mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que llevo por dentro Sin decirle nada, no ha sido lo lento Ya me derrito, aprovecha el momento Mami, mami Es un secreto Es un secreto Es tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Es tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Ven en el palo Ven en el palo Conozco tu debilidad Y cómo haces para devolverme Si no soy mañana tal vez Veme conmigo, vas a temerme Ven, dame un beso Juntemos los cuerpos Que llegó el momento Vamos a hacer el amor Y besándonos tú y yo En la cama sin control Con un beso de tu boca Detengamos el reloj Y besándonos tú y yo En la cama sin control Con un beso de tu boca Detengamos el reloj Perdidos en la oscuridad Compartiendo en la intimidad Siguiendo el olor de tu piel Esperando al amanecer Perdidos en la oscuridad Compartiendo en la intimidad Siguiendo el olor de tu piel Esperando al amanecer ¡Hazla loco, mamá! ¡No, da, lo, no! Es la más linda del salón La que me pudo enamorar Cuando ella camina No la deja de mirar Ella es la lena La que llama la atención En la escuela saben Que ella es la sensación ¡No, da, lo, no! Es la más linda del salón La que me pudo enamorar Cuando ella camina No la deja de mirar Ella es la nena La que llama la atención En la escuela saben Que ella es la sensación ¡No, da, lo, no! La escuela es tranquila De lunes a veces Y con puta como niña Así buena es la tarea La termina Para que su padre La deje ir a bailar Cuando llega al fin Ella no la puede parar Ya es hora Ya es hora de mediodía Ella se acerca A nosotros ya venía Suena el fin Ya es hora de entrar Va a sonar Desesperada por todo lo que yo Ya la quiere conquistar Con ella quieren salir Sexy soltera Solo para mí Solo para mí Solo para mí Ella me enamoró Porque la más linda del salón Es la más linda del salón La que me pudo enamorar Cuando ella camina No la deja de mirar Ella es la nena La que llama la atención En la escuela Saben que ella es la sensación Yo no, yo no Yo no, no Gracias.